Quienes no están obligados a facturar, no están obligados a facturar las entidades financieras por sus operaciones, los no responsables del impuesto sobre las ventas no están obligados a facturar y si deciden hacerlo, tienen que hacerlo por facturación electrónica. No me pueden hoy entregar un no responsable de IVA una factura en papel y me dicen, no, es que yo no estoy obligado a facturar, entonces le entrego una factura en papel. No, si él no está obligado a facturar, no hace factura. Si él hace factura, tiene que hacerlo de manera electrónica, ¿de acuerdo? Tampoco los prestadores del servicio desde el exterior sin residencia fiscal en Colombia, ellos tampoco están obligados a facturar, ni tampoco los que no son responsables del impuesto al consumo. Hay unas cooperativas que no están obligadas a facturar ni entidades de grado superior, ni las instituciones auxiliares del cooperativismo, ni tampoco los fondos de empleados, pero solamente en relación con sus operaciones financieras.